Hola, yo soy Lila Bede y quiero platicarles sobre la reunión que Putin tuvo con Trump en Helsinki y las consecuencias que derivaron de esa conferencia internacional. Para empezar, parece ser que la política exterior de Donald Trump de Estados Unidos primero se ha convertido en Donald Trump primero. Es decir, todo lo que él dice finalmente apoya su base, lo fortalece políticamente y ayuda a pertenecer todo el poder que tiene ahorita en la Casa Blanca. Sin embargo, el contradecir a toda la información que ha sacado la comunidad de inteligencia estadounidense e ir en contra de ellos ha causado mucha polémica dentro de Estados Unidos. Se dice que puede ser que la democracia estadounidense se pueda estar debilitando ya que tener un ejecutivo y un presidente con un apoyo dentro de los republicanos de 71 por ciento de los cuales aprueban el comportamiento que ha hecho con Putin es muy preocupante. ¿Por qué? Porque finalmente el hecho de que los congresistas no estén siendo un contrapeso real al poder ejecutivo puede llevar a muchos problemas. Ahora en las elecciones intermediarias de noviembre de este año se van a tener que decidir entre los republicanos y los demócratas si están a favor de la política exterior y la política interna de Donald Trump, a pesar de que está rompiendo con normas establecidas a lo largo de la historia de Estados Unidos y que eso puede definir mucho cómo se va a quedar el poder legislativo en las próximas elecciones. Es muy posible que los demócratas puedan obtener mayoría en la Cámara Baja y si eso ocurre, lo que sí puede llevar a cabo como una iniciativa en la Cámara Baja por parte de los demócratas es censurar al presidente Donald Trump, como se hizo contra el senador entonces en los 50 Joseph McCarthy, al igual que se hizo con Andrew Jackson. Y esto sería más bien para difamarlo públicamente, no es una medida que realmente tiene alguna consecuencia legal, pero definitivamente puede ser un golpe político en contra de las acciones internacionales que ha llevado a cabo el presidente Donald Trump recientemente. Bueno, muchas gracias. Yo soy Lilavet y quédense en brishealytimes.com i 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